Aunque en un primer momento se anunció que se reagendaría y luego de un fin de semana con problemas de salud, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, retoma sus actividades con una gira de trabajo por la región Altos Norte, donde visitó los municipios de San Julián, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio y Lagos de Moreno. En el primer municipio hizo entrega de infraestructura hidráulica y la reconstrucción de la carretera 304. Me da mucho gusto poder anunciar con las y los diputados locales y federales el arranque de la última etapa de reconstrucción de la carretera 304, donde estamos ahorita. Para allá está Jalostotitlán, luego sigue San Miguel el Alto, luego San Julián, luego San Diego de Alejandría y hasta el límite del estado de Jalisco vamos a invertir 60 millones adicionales a los 130 que ya le habíamos invertido, se ha ido haciendo por etapas, pero con estos 60 millones vamos a poder dejar resuelto totalmente la obra tan necesaria, tan urgente que se planteó desde el inicio de la administración y que ha sido parte de un programa de inversión multianual para poder reconstruir las carreteras de esta región que estaban verdaderamente destruidas. Su gira continuó en el municipio de San Diego de Alejandría y Unión de San Antonio, donde anunció la mejora a infraestructura educativa y posteriormente se trasladó a Lagos de Moreno, municipio donde concluyó con la entrega de las primeras unidades de transporte público del modelo Ruta Empresa, evento al que este medio no tuvo acceso de manera presencial. La inversión, 76 millones de pesos, 49 que pusimos dentro de los programas que tenemos de renovación de unidades, el gobierno del estado, 49 millones y 27 millones de pesos los transportistas. Nosotros logramos cambiar 62 unidades, 51 camiones y 11 vagonetas para reestructurar 13 rutas en total, 5 que son urbanas y 8 suburbanas que operan, como ya lo explicaba, 3 empresas locales. La idea es que con estas nuevas unidades podamos movilizar 22 mil viajes al día. Además, el gobernador precisó que su gira continuará este miércoles en San Juan de los Lagos. Radio UDG Lagos de Moreno para Canal 44, Nancy Ángel.